Buenas tardes, estamos aquí en la antesala número veintiuno, pastor, aquí estamos con el pastor Carlos Rayemín Sánchez y bueno pastor, damos gracias a todas las personas que nos están viendo por estos canales cibernéticos, verdad, y vamos a invitarle a hacer una oración, correcto, claro que sí, verdad, bendito Padre Celestial, te damos las gracias por estar aquí en este programa, en esta antesala Padre, se pugen nuestros labios, darnos luz en nuestro entendimiento Padre, para que nosotros podamos contestar correctamente según sus sagradas escrituras, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén, 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 bueno como sabrán las antesalas, este, son preguntas, dudas, verdad, y respuestas, pero vamos a dedicar este programa a los padres, porque como sabrán, estamos celebrando el día de los padres, y así como hicimos un programa el día de las madres, si no lo han visto, pueden ir a nuestras páginas, que más adelante le vamos a decir cuáles son, a aquellos que nos están viendo por primera vez, este, bueno pastor, como padres, este, vamos a empezar verdad, por los mejores padres, digámoslo así, de la Biblia, vamos a empezar con la vida de Noé, que nos puede decir acerca de la vida de Noé, pastor, bueno, porque sabemos que Noé fue una persona buena, este, agradable a Dios, dice la Biblia que Dios halló gracia en Noé, entonces debió ser un padre bueno, un padre correcto, un padre que hacía lo mejor para sus hijos, un padre sobre todo que obedeció a Dios, cuando un padre es bueno, tiene que obedecer primeramente a Dios, y después lo demás, viene como consecuencia, su familia su trabajo, pero primeramente debe de obedecer a Dios, y es que obedeció a la voz de Dios, de edificar una arca y él con sus hijos, porque Noé no hizo la arca solo, y vemos que por 140 años, él edificó esa arca, y no solo edificó esa arca, el apóstol Pedro nos dice en sus epístolas, que él pregonó el evangelio por 140 años, para que la gente se arrepintiera de su mal caminar, porque el mundo estaba mal, estaba desordenado, la maldad se había incrementado por eso la palabra de Dios dice que la venida del Hijo del Hombre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo serán como los días de Noé pero él no está hablando de Noé como padre, sino de lo que sucedía alrededor de Noé porque él fue un buen padre ante los ojos de Dios, y lo sabemos porque a través de Noé tenemos esa descendencia y esas razas que vienen en todo el mundo, y tenemos un programa sobre las razas, si ustedes lo quieren buscar en nuestra biblioteca, para que usted sepa de de qué color es usted, si usted es blanco, negro, o es oriental, y se va a dar cuenta que ya no es usted de ningún color, usted tiene una mezcla así es, y bueno la parte donde el Señor dice que halló gracias de parte de Dios a Noé, está en Génesis 6.8 Génesis 6.8 que dice precisamente eso que Noé pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y eso es importante para un padre es importante eso tener la gracia ante los ojos de Jehová y es una de las características de un buen padre, pastor ¿verdad? Claro que sí para hallar la gracia de Dios hay una condición, porque para esto Dios nos da condiciones el varón o el padre tiene que temer a Dios Amén y también sabemos que por las circunstancias que estaban atravesando en ese momento prácticamente es como las que estamos atravesando ahora porque precisamente como usted dijo anteriormente que estos últimos tiempos que van a venir van a ser como la época de Noé Claro Usted hoy en día le puede preguntar a cualquier persona en la calle quién es Jesucristo y quizás no sepa pero sí saben quién es George Floyd Sí así mismo es y la gente que ha oído desde hace tiempo atrás Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene y la gente dice bueno ya han pasado 40 años y Cristo no ha venido pero miren aquí a Noé 140 años diciendo que venía un diluvio y la gente se burlaba se burlaba, se reía se reía pero cuando Dios cerró la puerta del arca porque fue Dios porque Noé no podía hacer eso ni los hijos Dios cerró la puerta vino el diluvio y la gente quería entrar al arca y no pudo era demasiado tarde ya era tarde entonces aquí va a pasar lo mismo estamos diciendo que ya estamos en los tiempos finales ya el Señor está por venir y hay mucha gente que nos están diciendo loco nos dicen que no bueno ese es el primer digamos el caso de Noé ahora vamos a pasar Pastor al caso de Abraham ¿Quién era Abraham Pastor? Bueno, Abraham su nombre fue cambiado Abraham, ¿verdad? que es el padre de las naciones el padre de la fe es considerado es también padre de los israelitas también es considerado como uno se les llama patriarcas en la palabra de Dios a estos individuos a varios que fundaron la nación de Israel como Moisés y otros ¿verdad? pero él fue un padre que no solo le temió a Dios sino era tener una comunión buena con Dios se consideró hasta amigo de Dios y vemos que él hizo lo correcto ante los ojos de Dios y tuvo sus altas y sus bajas como todos los padres pero él supo esperar la promesa de Dios ¿verdad? porque todo padre tiene sus altas y sus bajas y todo ser humano las tiene pero el chiste es aferrarse a las promesas de Dios y él le creyó a Dios que su descendencia iba a ser como todas las estrellas que él podía mirar en el cielo y como la arena del mar amén también vemos que Dios le da una promesa ¿verdad? a Abraham de tener un hijo pero no es ese Sara tenía Sara la esposa de Abraham tenía 90 años cuando recibió la promesa pastor claro que sí y para él eso cuando Dios manda sacrificar a su hijo Isaac imagínese qué dilema presentó ahí Abraham porque era lo que él había esperado tanto tiempo pero él en su temor a Dios al Señor lo tuvo que hacer por obediencia claro bueno él tenía una seguridad ¿verdad? porque sabía de una u otra manera Dios le iba a regresar a Isaac quizás en el cielo quizás le iba a resucitar él confiaba plenamente en Dios y él obedeció y lo vemos en Génesis 22 ¿verdad? la palabra de Dios que dice en el versículo 10 y el 11 dice y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo Abraham Abraham ¿verdad? y respondió M aquí dice no extiendas la mano sobre tu hijo no extiendes la mano y él proveó el cordero ¿verdad? sabemos que él proveó el cordero él proveó el sacrificio y es lo mismo que pasó en el futuro porque era una sombra de lo que iba a venir él iba a proveer el cordero del Dios que quita el pecado del mundo el versículo número 12 de ese mismo dice porque conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo tu único hijo claro que sí ¿verdad? porque este todos los padres los Dios bueno los padres cristianos Dios nos prueba nuestra fe Dios nos prueba nuestra fe y entonces por eso él es considerado padre de la fe porque él tuvo una de las pruebas más grandes y más fuertes que usted puede imaginar como dar un hijo a sacrificio ¿verdad? que en ese entonces era común dárselo a otros Dioses ¿verdad? con D minúscula ¿verdad? pero las personas no estaban muy de acuerdo o en desacuerdo o se los quitaban para hacerlo pero nadie lo hizo como Abraham que obedeciendo la voz de Dios voluntariamente amén 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 entonces este Abraham Abraham este vemos aquí hermanos que por obediencia digamos por temor también es importante eso en un padre este pastor háblenme ahora de David David ¿verdad? también fue un padre bueno ¿verdad? porque tuvo muchos hijos unos hijos salieron buenos otros malos como todo padre va a tener siempre va a haber una oveja negra ¿verdad? y sabemos que todos los hijos de David no fueron una moneda de oro ¿verdad? tuvo sus hijos malos que querían incluso matar a su padre destronarlo pero pues Dios este seleccionó al pequeño a Salomón y David oró por él y le pidió a Dios que le diera sabiduría como dirigir al pueblo y que se que se lo encomendaba a él porque eso es lo que hace un buen padre cuando él ora por sus hijos porque es la mejor herencia que un padre le puede dejar a un hijo mucha gente de las personas no lo saben porque hoy en día la gente está enfocada a lo material a lo económico y las y los padres todavía no se mueren y los hijos todavía están peleando la herencia en vida ¿verdad? o están planeando comprar un seguro de vida para enterrar a su papá y quedarse con el resto del dinero entonces vemos que lo más importante es la bendición que un padre temeroso de Dios hijo de Dios que sea cristiano le dé a su hijo esa es la mejor herencia que le puede dar porque su bendición ¿por qué? porque Dios escucha y sabe las intenciones del corazón de las personas eso es lo más importante es más importante que cualquier herencia amén para los que nos están viendo por primera vez estamos celebrando el día del padre ¿verdad? y este este programa se ha hecho en honor al padre y estamos mencionando ¿verdad? personajes bíblicos que hicieron y marcaron en la palabra de Dios hicieron un efecto a lo que es hoy en día digamoslo así leyenda para nosotros ¿verdad? y creemos en esas en esos hombres de Dios porque no fueron perfectos todos se equivocaron pero en una cosa si estaban claros su enfoque era Dios temían a Dios eso es lo más este maravilloso de la palabra de Dios que nos habla con verdad ¿verdad? la palabra de Dios es verdad incluso cuando usted lee la Biblia la palabra verdad está junta muchísimas veces con la palabra misericordia ¿por qué? porque no puede haber misericordia sin verdad y vemos como hay gente que falló gente que traicionó a Dios gente que le dio la espalda a Dios gente que se desvió del camino y como Dios ha traído a las personas nuevamente con lazos de amor siempre exactamente si usted es un padre y se apartó en los caminos de Dios este programa también es para usted porque aquí estamos mostrando de que hombres de Dios también fallaron pero volvieron se arrepintieron y esa es la intención pastor de este programa claro que sí claro que sí porque un padre debe ser primeramente el ejemplo el ejemplo por ejemplo un padre no le puede decir a su hijo que no fume cuando el padre fuma no le puede decir que no tome alcohol cuando el padre toma alcohol no le puede decir a su hijo que no sea mujeriego cuando él lo es no puede decirle a su hijo que no sea mentiroso cuando él dice mentiras entonces él debe ser un ejemplo porque es muy importante para para la familia para el seno familiar que Dios construyó que los hijos tengan una imagen correcta no solo del padre también de la madre exactamente y aquí vemos en primera de crónica 29 19 estamos todavía con David y dice así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto este es David orándole al señor para que guarde tus mandamientos tus testimonios tus estatutos y para que haga todas las cosas y que edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos aquí vemos verdad a David como como ora al señor por su hijo para que él haga o continúe lo que él empezó continúe la obra del señor porque sabemos que a David se le negó construir el templo negado lo negó Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Dios negó a David que él edificara el templo? no porque David falló porque si falló pero se reconcilió con Dios porque después dice la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios el hecho que David no construyó el templo es porque había un tiempo específico de Dios para construir y por eso lo hace su hijo Salomón por eso él todo lo que había preparado para este templo todo el oro las piedras preciosas que fueron incrustadas en las paredes las telas que echó pelos linos y todo eso él lo había preparado por muchos años porque él tenía ese anhelo de construir el templo ok bueno pastor vamos a hablar rápido tengo la vida de Mardoqueo ¿sabe quién era Mardoqueo pastor? claro que sí es un personaje muy importante que gracias a él se evitó una tragedia de que destruyeran todo el pueblo de Israel ¿verdad? todos los judíos porque su hijastra él no fue padre pero él adoptó a su pariente como hija ¿verdad? Esther ¿verdad? bueno su nombre bíblicamente no es Esther su nombre de Esther ya no lo recuerdo en ese momento pero no es Esther Esther quiere decir secreto en arameo este la queixa o no ya no me acuerdo bien su nombre pero cuando ella le preguntó al rey a suero ¿cuál es tu nombre? ella no le dijo un nombre judío un nombre hebreo sino él le dijo mi nombre es un secreto o sea no mintió mi nombre es un secreto él dijo mi nombre es Esther entonces le quedó ya Esther ¿verdad? y este y tiene un nombre muy bonito y este pero vemos que Mador Coreo no era su padre y él la trató como un padre la dio como un padre y la huyendo espiritual y le dio los buenos consejos de todo un padre porque el padre no es el que engendra muchas veces porque vemos que hay veces que las familias se separan y que se divorcian y este y entonces alguien viene a actuar como padre entonces este la labor del padre no quiere decir que uno sea padre biológicamente sino que sea temeroso de Dios y haga lo correcto ante los ojos de Dios perfecto aquí vemos aquellas personas que no pudieron ser padres ¿verdad? o que son madres pero están haciendo el papel de madre y padre también va esta palabra para ustedes de honra para que sigan miren la vida de marroqueo que por amor digamos así agarró a su sobrina para criarla y eso es lo importante como dijo el pastor el padre no es solamente el que engendra el que da la semilla sino el que cría cuida y enseña y es lo importante si si es una abuela que trivó a sus nietos como padre y madre o este madres solteras este este programa es para ustedes también déjenme decirle que la gracia de Dios está sobre ustedes también el pastor José José era el que justamente se iba supuestamente no se casó con María pero el caso de José es un caso muy especial porque Dios engendró en María la verdad la simiente y la semilla de nuestro Señor Jesucristo correcto José quien era José bueno José era el que estaba prometido el prometido que se iba a casar con con María porque en eso entonces se hacían matrimonios arreglados y su familia se iba a unir con la familia de María y se llama desposar eso se llama eso ¿por qué? porque muchas veces los jóvenes no son tan sabios como los ancianos y viejos y ellos saben que les conviene verdad porque si vemos una situación mala hoy en día verdad vemos que si su hija o su hijo se quiere casar con alguien y ese es un don nadie pues uno le va a dar un consejo le va a decir no me gusta que alguien que tenga estudios que te pueda mantener que sea temeroso de Dios que crea en Dios verdad porque la Biblia nos indica que no nos unamos en yugo desigual entonces nosotros como padres tenemos que ver este la con quien están nuestros hijos y entonces en este caso José ni siquiera era el padre de Jesús pero asumió la responsabilidad porque escuchó la voz del ángel que lo que llevaba María engendrado por el Espíritu Santo es y sufrió humillación porque sabemos que en la cultura judía que si alguien está embracado antes de de casarse pues lo van a ver mal porque 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 algo sucedió verdad porque lo deshonró o algo pasó verdad porque no vemos este aspecto en nuestra cultura verdad porque en nuestra cultura nosotros este hacemos citas para casarnos si me entiendes si hacemos citas para casarnos ¿verdad? como dicen en inglés para casarnos pero no los los israelitas es al revés primero se casan y después les dejen después después salen sus citas ¿verdad? ¿por qué? porque para tener una una vida una comunión una vida más sana un matrimonio más sano ¿verdad? y si usted lo está escuchando y este día del padre usted siga teniendo citas con su esposa ¿por qué? porque si no todo se vuelve una rutina entonces cuando hay una rutina es como si usted fuera un religioso y tarde o temprano eso se va a romper y va a haber un divorcio va a haber problemas con los hijos porque usted tiene que llenar ese amor en su hogar y como siguiendo teniendo esta comunión y esas citas con su esposa en este caso para los varones que son padres y vemos que él hizo un buen papel ¿verdad? porque él cumplió la ley de Dios llevaron a Jesús muchas veces a Jerusalén ¿verdad? porque un judío por ley tiene que ir por lo menos tres veces en subir a Jerusalén subir a Jerusalén para adorar a Dios cuando estaba el templo ¿verdad? el templo y vemos que el niño Jesús a los 12 años ya se considera una persona madura espiritualmente ya sabía que su padre no era José te invitamos te invitamos a que seas parte de nuestros grupos tenemos en Facebook en Predicas del Cafetín y también tenemos en la página de YouTube por Carlos Redmin Sánchez Pastor aprieta like y te invitamos a que le des a la carita del payecito para que te suscribas pero eso sí pasa la voz Dios te bendiga como marca la Biblia que honrarás a tus padres ¿verdad? y no sabemos mucho de la vida de José porque sabemos que en esa época las personas solo vivían 58 a 65 años por vivir en el desierto por la alimentación por la agua entonces el promedio de vida no era como ahorita de 80 70, 80, 90 años era de 55 a 65 y vemos lo vemos en las escrituras ya no vemos más de él porque quizás cuando él empezó su ministerio su padre ya había fallecido exacto de todas maneras para los que quieren buscar la palabra de Lucas 2, 41 y 43 que habla sobre José y Jesús además José le transfirió precisamente enseñanza de carpintería y eso lo ayudó a él un oficio y también dice las escrituras de Lucas capítulo 2 que el niño Jesús se llenaba de sabiduría y bueno fue responsable pues a pesar de que en aquella época apedreaban pues cuando las personas hacían cosas fuera de lo que era las leyes de Moisés pues entonces eso también digamos el temor el miedo en el sentido de que esta situación de que Dios puso la semilla en María todo eso le cambió digamos así el esquema a José son más hijos con María pero hay veces que los padres tenemos que pasar cosas así verdad cuando alguien se une con una pareja que ya tiene hijos o la persona es mayor que él hay muchas cizañas en la sociedad que apuntan a las personas que hay veces que los padres tienen que soportar por amor y este programa también está dedicado a estas personas que se casan y tienen hijos ya de otra relación o sea su pareja tiene hijos de otra relación y que tienen que amarlos igualmente como sus hijos propios el mismo amor y no ser especiales con ninguno ni otro sino darle a todos por igual este pastor ya para lo último nos queda el último padre que es el mejor de todos y lo dejamos para el final y es Dios nuestro creador claro porque no ya me dice nadie padre va aquí en la tierra sino el que está en los cielos así es y bueno también vamos a hacer un programa de aquellos que dicen padre espiritual que eso no existe ¿verdad pastor? claro que no verdad porque el que nos dio el espíritu es Dios entonces no podemos tener padres espirituales porque si si tiene un padre espiritual pues le dieron el espíritu que él tiene porque el único espíritu es el espíritu santo y el único que da el espíritu es Dios y Jesús lo dice muy claramente a nadie llames padre ni que está aquí en la tierra o en ningún lado solamente al que está en los cielos así que pendiente para los que nos están viendo ya sé que se ha pasado un poquito la hora pero este programa es especial porque es dedicado a los padres y a los que son madres solteras que han sido padre y madre o a las abuelas o abuelos que han tenido que tomar el rol de padres también este programa es para ustedes dijimos Dios pastor Dios creó nos creó a nosotros pero en Génesis 1 dice que creó los cielos y la tierra verdad y después hizo al hombre claro y a pesar de que el hombre falló y vio que él no era bueno que estuviera solo hizo la mujer dígame dijo que este bueno la mujer fue hecha del varón verdad dice la biblia que él la sacó de la cocina del varón del costado y este y esa cosa muy impresionable porque Dios no se equivoca verdad porque no es bueno que el hombre esté solo porque yo no he visto nadie en la palabra de Dios nadie en la biblia que Dios haya llamado a un vago o a un ocioso dice no es bueno que esté solo es bueno que tenga una pareja una ayuda idónea se llama idónea significa en hebreo alapar amén vemos aquí en el edén digámoslo así cuando pecó Eva y Adán Adán y Eva este se alejó Dios de nosotros claro por el pecado se rompe la comunión exacto digámoslo así se divorció de la de de porque Adán y Eva eran hijos de Dios verdad porque Dios los creó y también vemos que los ángeles son hijos de Dios porque Dios los creó y bueno ya sabemos que por lo menos en los ángeles están los ángeles caídos y los ángeles que están con Dios son creación de Dios y ellos son llamados también en el Antiguo Testamento hijos de Dios ahora Dios manda a su hijo correcto pastor para reconciliarlo correcto claro siempre a través de los tiempos han tenido reconciliación desde Adán él mató a los animales y le quitó las pieles para los cielos para reconciliarlo siempre él busca la reconciliación en toda la Biblia todas las distensiones de los tiempos para regresar con la comunión con el ser humano amén y Dios a través de su hijo Jesús por medio de su muerte y resurrección nos reconcilió con el padre correcto claro acabó esa enemistad entonces no solamente eso sino que podemos ver ahí pastor no sé si lo tiene ahí en Juan 316 de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su único hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna y también tenemos para que Dios no solamente nos dio la vida eterna sino que también creó moradas para nosotros y nuestro hermano mayor Jesús verdad fue arriba a preparar esas moradas entonces un padre hace eso se reconcilla aunque su hijo verdad se vaya de la casa así como el hijo pródigo verdad así como que el hijo pródigo hizo lo que hizo con la herencia la botó la la echó por fuera pues y aún así su hijo se devolvió y ese fue un gozo tremendo para ese padre igual nuestro padre nos mandó a su hijo para relacionarnos y no solamente eso sino nos preparó moradas y es importante para los que nos están viendo que tienes moradas todo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente es porque ya la venida de Jesús está cerca prepárate este te falta la palabra necesitas estudiar más nosotros tenemos nuestras dos páginas tenemos cantidad de prédicas ahí tenemos consejos tenemos este bueno cantidades de temas que usted puede buscarlo y analizarlos buscar la palabra y estudielas porque estamos en los tiempos finales y es importante que cuando venga el rato esté preparado verdad pastor claro que sí tiene que tener a Jesús viviendo dentro de usted el espíritu de Jesús dentro de usted eso es lo más importante porque eso es lo que le va a dar esa sabiduría y esa vida eterna y si no tienes al Señor en tu corazón este es el momento que tú por ese ojo mágico que estás viendo ahí en las redes sociales te invitamos a hacer partícipe con nosotros y seas llamado también hijo de Dios porque solamente los hijos de Dios son los que aceptan al Señor como su Señor como Salvador y recibirás el Espíritu Santo pero antes tienes que saber la mala noticia la mala noticia es que nadie puede ser salvo por sus propias obras nadie es digno de Dios no hay uno bueno a uno solo lo necesitamos a él todos estamos cortos para la gloria de Dios esa es la mala noticia pero la buena noticia es y la buena noticia para cualquier padre que se la pueda dar a sus hijos es el Evangelio ¿verdad? el Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 de 1 al 4 que Jesús se lo dice al apóstol Pablo y el apóstol Pablo nos dice que si creemos seremos salvos si no creemos en vano hemos creído que Cristo murió por todos nuestros pecados fue sepultado y resistió al tercer día según las escrituras y según las escrituras nos dice que vamos a tener una vida en abundancia una vida eterna una transformación vivida y él nos va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús y yo te aseguro querido hermano en Cristo que si tú crees de todo corazón en el Evangelio tú vas a ser el mejor padre que puede haber en la tierra en el nombre de Jesús Amén y feliz día del Padre Amén 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 Amén.